Ahora si, puto Ingeniero Ingenieros Creo que aparece acá en las columnas, arriba de todo Ah, acá hay uno, si Ingeniero Lo vi, lo vi, lo vi, voy Ingenieros Me quedo, mira, si, ahí lo vi Hace un bolazo, blu No hayan hecho esto a Kutz, bueno El... Si, no, y el arma, lo que le hicieron con Loha también quedo bastante bien, eh La habilidad de este chabón, me la aprovechabas Porque era un pijazo, ponerte a cargar el coso Lo que hacía al golpe, mataba Oh, Dios! Estas fronteras están en la caja ¡No! 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 Mira aquí, le frego! ¡Muy, le frego! ¡Ah, hay cuatro! ¡No! ¡Ah, le va a agarrar uno! Mira lo que salió ahí No, no, acá hay 3 creo Ay, desapareció Hay 2 allá atrás, no sé si los agarraron Si Ah no, acá hay 2 No, no, no hay nadie allá. No voy a desactivar, eso es lo mejor. Se cayó el oficial. Hay dos regales, por si tienes tres. Espera que tengo un ingeniero, y una elite. Que onda. 3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 4 5 5 i ¡Ay, boludo! Me salgo de la habilidad. ¡Los videos! ¡Fuera, boludo! ¡Cortita! ¡Puera, boludo! ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Que! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, That's a good idea! Ahora sí. Repite, uff. Repite, uff. Y bueno, ya me estoy dando cuenta de sorreírte lo tuve, jeje, trae que subí la habilidad. Van a cagar a tiros, si tratás de ir. Si, si, porque hay muchas torretas. No, no iba a ir, ni ancho. Se murió, ¿qué se murió? Ah, Jaimito. No, no explota desde acá, muy tejo. Acá ya abre. Espera de correr. Ja, ja. No. 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 Y si no van a respangarlos con el contrastante. Ahora a tocar. No pasa nadie, boludo. Eh? No pasa nadie. No, boludo. Caen como mosquitas. Pero pedazo de bigote. Que paso? Mira, me voy a esta ahora. Ah, mira el. No, mejor no. Igual tenía dos balas. Mierda, que lo recarga rápido. Cuatro. Se dice? Lo recarga muy rápido. Mil por ciento más rápido. Quedazo. No, no, no. 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 No, no. No. No, 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 no. Y lo de las... los RPG. Si. Por mata, boludo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. La quiero usar arriba para abrir la puerta. ¿Qué pasa, Lito? ¡Aguímos! ¡Aguímos! ¡Mmm, rey los porros!